Más nada se comparará a la gloria que ha de venir Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Yeshua, el Mesías esperado me viene a buscar Yeshua, el Mesías esperado me viene a buscar Aleluya Es adorado entre nosotros Tan deseado aquí Y nada se comparará con la gloria que ha de venir Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Y Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Él me viene a buscar Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Un hombre de Jesús en el cielo aparecerá Y toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Más la iglesia será arrebatada En un cerrar de ojos acontecerá Más la iglesia será arrebatada En un cerrar de ojos acontecerá Jesús 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 Jesús